Música Simpatizantes de los cuatro candidatos a la presidencia de la república se dieron cita el día de ayer afuera del World Trade Center de la Ciudad de México para apoyarlos en el primer debate que organizó el Instituto Federal Electoral. Por su parte, la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, dio una conferencia de prensa en un café cercano al World Trade Center para dar los pormenores del encuentro. Reitero que en el debate encontré no solamente una oportunidad de propuesta, sino también una oportunidad de contraste. Encuestas de algunos muy importantes medios de comunicación, como el diario Reforma, en tiempo real, dan cuenta de que hemos ganado el debate. La abanderada del Partido Acción Nacional manifestó que al candidato del PRI siempre le hizo falta tiempo para responder sus preguntas, por lo que no queremos, dijo, a una persona que le haga falta tiempo para gobernar al país. Siempre le faltó tiempo al candidato del PRI para contestar. No queremos a alguien a quien le falte tiempo para gobernar. Más tarde, la candidata Blanquiazul se reunió con sus simpatizantes en el foro BlackBerry para festejar lo que ella asegura es un triunfo en el primer debate electoral. Este debate lo ganamos todos. Este debate lo ganamos para el PAN y para México. Gracias a Ernesto Cordero y a Santiago Cris. ¡Presidente! 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 Con imágenes de Erick Sánchez, reporto. Para México Media, Samantha Narváez. 18. ¡Presidente! De